¡Vamos con el resumen del partido! 0-1 A favor del equipo de los Cebolleros Está la celebración de Zúñiga Cuatro goles en el torneo Después de este disparo De Abel Méndez Bien el arquero Martínez Que fue figura por parte del equipo Cebollero Otro remate Bien el arquero Martínez Nuevo remate Y nuevamente el arquero Martínez Que fue la figura del partido Concluía la primera parte Arrancaba el segundo tiempo Decía Reineros González La jugada del centro Y viene nuevamente el arquero Y reclamaba por ahí a sus compañeros Manotazo Tenía Ingram La pelota que quedaba ahí Pero no, una Si no dos veces El arquero terminaba salvando nuevamente Esta de Ronald Graham Que remate Donde terminaba pegando el remate Del jugador Colombiano Otra para el Ferretti El centro La pelota ahí Y nuevamente el arquero Terminaba rozando con la mano Para evitar la caída de su barco Y a Y a